Buena gente, el segundo Indie Game se llama Mier No, Mier Mier, se supone que es francés, suena otra cosa, por eso dije así Mier, ¿cómo era? Mier Mier When the lights die, cuando las luces mueren Supuestamente este sí es de terror Parece más Parece más del terror y... Vamos a ver qué tal Ahí vamos A ver, a ver... Esto... No, no, esto... ¿Podemos usar la flecha con unas segundas y dos opciones? Pues... No, la cuestión no... Es bon, son casque es branché Bon, l'expérience es sur el punto de comenzar On est en train d'établir votre profil, cela ne sera pas loin Se supone que es un expériment... Para la generación de nivel Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter On va tout vous expliquer mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle Il est directement lié à votre activité cérémonale Parece que es francés Sí, porque en sí que está... En inglés No Attends, vien a voir, on a un retour étrange Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le generateur... No, 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 se inquiétez pas, on va régler le problème Qu'est-ce qu'il y a un processus, mais c'est pas loin Qu'est-ce qu'il y a déjà du tout Y a alguien qui desea un terror cuando... ...no saqué comment era Qué feo que passe Ok, bueno, la calidad de gráfico... Diseguyours C'est le meilleur, bien Czechos Déjà Bien, non s'amera dans les erre intéressés avec Runner Eh meine? Tengo un programa quand ! J'ai besoin de la scabelle de la transferencia parece que algo volvió y las higas se han movido de lugar y hay que buscar otra de las higas píguenlo un poco y despierta el miedo no me gustan mucho los pasillos es más, yo sé que un juego tal vez se llama pasillo en inglés si, es como que te sentís dispuesto en un lugar no, está en francés pero se dictó en inglés y no bueno, por lo menos algunos subtítulos están en el otro y como lo espero todo en francés no sé, queda uno, no sé como si era silla en el francés también no sé eso es carne carne ok me encanta como está hecho eso es carne es una pasa de uva gigante ay la jajaja ay mi dios bueno, eso está bien hecho no me deja pasar a ver, nelly, déjame pasar a ver, nelly, déjame pasar eeeeeee stop it no 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 no, por dios efecto de vida personal ahhh yo lo patearía lo peor que le pueden hacer abrir un juego que te pongan algo te das vueltas y está atrás tuyo el bicho yo lo patearía así no me gustó eso que aparecía la tipa atrás ni que se moviera el muñeco no me está gustando el juego dice parles me gustan y propusos monos ahí adelante porque no se entendían pero me diosinía por allá el pelo de ahí, ¿ves? sigue la pelota oh le bajan el cordón le bajan el cordón le mostiné 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 el monstruo avisa, avisa pero no corre esto no corre no salta no se mueve caminé mamá le me arrepiento si me toca algo me persigue aparte de la pendejita si aparte ahhh rancolio no 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 vaya no no vayas para ver date la vuelta no que me voy a dar la vuelta no no No, no No sabía que le mostenier era el bicho o el monstruo Bueno, pero te das cuenta que mostenier Vale, dale de nuevo, dale, no, así no terminamos Tune the lights out Ah, les tengo que pagar No, vale, no No me paso nada de acá ¿Puedo sacarlo? Ya todo el mundo lo ve ¿Cuál? Tiene que cargar igual Eh, mostenier me suena mucho en French Eso En French El bicho, ahora como feo Una cosa que, o sea, cuando le pereza que la puñita te ayuda Y te asusta Si, pero está ahí para, o sea, debe ser lo que te hizo Eh, si, cuando uno intenta volver y ya no está en French Eh, por lo menos te dice Eh, por lo menos te dice ¿Vuelve en French? ¿En qué momento parece la prenda este? Eh, te acuerdas que vamos a hacer su lugar donde la puerta cerrada y... Eh, parece que la gente tiene que pagar, no, no, no O sea, cuando veas que se van apagando las luces es porque es el mostenier ese ¿El mostenier está bien desde allá, no ve las luces? Pero, no sé, nadie me dijo ni mostenier en el portada No importa, cuando se están apagando las luces es porque se siguen apagando ¿No? No va bien Bueno, ahí no, atrás tiene Lo peor que podés hacer en un corte, realmente, darte la vuelta Pero tampoco es como... No, cuál era el que no te podía... Ah, no, ese se pegó Oh No empezó, no Eh, ahí me dice el mostenier ¡Lemonstimiere! El mostenier ¿Pero no suena una niña la cuenta? ¿Pero que no? No, suena una mujer ¿Pero es porque no no suena una niña ¿Pero? No, suena una mujer El mostenier se suena con bote mujer No parece niñita lo que me estoy hablando ¿Pero que no? ¡Lemonstimiere! Si, porque no Y cuando no hay luces, también es malo es que se tuvo mal puesto el chico le mousteville le mousteville yo si se va a parecer visual diferente que tengo que decir que tengo que estar en la persona no, really? acá te da cuenta de este video ahhh iñan le mousteville ¿pues es el iñan siguiendo? me interesado en tocar cada una de las siglas porque justo hay cielo diferente en cada costado me acuerdo algo de la sigla no me acuerdo bien como se le agrada me interesado en tocar cada una de las siglas me interesado en tocar cada una de las siglas me interesado en silla dentro de todas esas puertas que me estoy pasando o algo así lo tengo que decir segui 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 vos te pares le agrada el cuadro viene viene una ena bueno es la que puse de estudiar pero pero no se de donde viene osea no, allá viene el monsteville bueno uy se deformo la voz no le esta esta besando la nuca el tipo estoy dando vueltas en sir이를 también booored investigating no se pueden abrir todas las puertas ca la cuerda no, es que no me deja abrir nada solo pueden entrar ooooh NOOOOOO iiii aaaaaaah me caigo en la merra el mar será mortenida de esto? no creo, no no, no hasta la dice a ver como pasa un juego en que puedo dar vuelta en un cuadrado y es que algo me estamos pasando aca, se debería sentar aca, fin del juego si, pero no se pierde aaaah ahora hay que encontrar toda una en Sida hasta encontrar la Sida no creo, hay una foto si, yo se, esa foto fea no, hay en todo segundo esa foto osea, todo eso se mató osea yo se de la foto osea que tiene un circulo ahi esta el negocio hay toda sangrita porque hay un cuadro yo creo que va en el cuadro ah, es que estaba de lado y ahora se pone en el cuadro yo no vi ese cuadro en el otro lado vale, voy a hacer una de las cosas vale, voy a hacer una de las cosas ok, voy a hacer una de las cosas vale, me entra la silla y... y ya no esta la silla ahhh osea bueno, ya sabe vamos a ver el lado de la Sida es un laberinto hasta que encuentre la silla no, no, no no, no, no va a salir, va a salir porque hay una silla igual es un laberinto lo tenes que salir hasta encontrar asilo ahora tengo la nina atrás me dio un golpe de ahí se escuchan los pasos o sea, como que anda corriendo este es following me ¿es un momento en el son? y algo ahí bueno, un avance creo no, el reloj no importa, apresta la carne bueno, la carne no me gusta la sonora de verdad ¿qué querés? si te asustas un bichito ese bueno, es que no se asustó acá viene otra vez, no te asustas es que aún no te asusto nada bueno, la ambicia si me asusto pero es otro tipo de terror bueno, la primera vez no da gracia porque es un pedazo de un zombi ahí parado obviamente no me da gracia ahi entonces, visitamos la carne no, eh... esa carne esa carne que no tiene forma nada la bolsa vos pedís, vos pedís mucho no sé eso no hay como escuchar no hay como escuchar ¿qué es eso? vamos a seguir avanzando no van los palitos ahí les gustó en el funcionario ¿hacen ahora el sitio? ¡Clementine! 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 como la de Booking Dead ¿de verdad? si, 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 me acuerdo ¿qué será este? no sé no sé o no te parece pero te tengo que decir si la vuelta ya sé, pero no te parece o 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 no te parece hay mucho ruido alrededor ok me sellaron la voz pero no sé bueno, pero por lo menos eso yo lo conseguí una vez si, que me maten no te parece no te parece The most ten years bueno, los días que va a aparecer ¿qué es lo que hay? The most ten years buenas ofensas ah ah yo pensaba que lo único que era hacer buenas cosas todas esas cosas o no ah 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 oh, pero pibita, no te ponga en el medio no tenés cara de ángel tenés cara de un zombie medio que hay no, no, no no, no me gusta bueno, no, no no, no no, no ni siquiera entiendo que éste aquí está en las paredes o sea no, no podía usar ingli exito que sea ingli exito exito ma pero, lo van a usar mezclado con con francés como hace un oh Bueno, pero antes no lo habíamos visto Te mataron dos veces nunca en esas sillas Y al reloj Ahí está Run for your life No Rápido, rápido, chabón Ay, el del USB, cómprate un USB mejor Ponerle más RAM a la computadora, please No, 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 está bien Dale Dale, chabón No, si viene pagando Dale, transferencia Dale, mar Mira, dos lámparas, dos lámparas Dale Ya, ya está No, 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 todavía, mirá Dale, dale Cara más lento que YouTube, dale Dale Ahí está Dale Dale Dale, apagaste, me ha llegado al cifociento No 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 1 de 64 ¿Estamos ahí? ¿Verdad? Eh, no seguí el plan No, termino rápido Me mataron dos veces Bye Next Next A ver qué dice Eh, muchas gracias A Trutata Tata A Wey A toda la francesita que me hicieron A Bella A Ronscana A Foodbox A Le Chaté Bueno, ya está, ya está A Zeratrata Al Marker Al Vendedor Al Percaver Le Chaté Y al que llevó los sándwiches Mientras preparaban Ahí está Todo el mundo, gracias Bastante tenso un poco Es todo bueno No me gusta Uy, la última parte 1 de 64 Bueno, carga como YouTube Que carácter le hagamos Eh Vamos a dejar el link De la página oficial Si se cae Dejen un comentario Y lo subimos a Tenemos respaldo A nuestro servidor De Mega Eh Lo que pasa es que Está a la versión 64 Y 92 Si me pasa En la página Y hay unos poquitos Con la misma Primero dice Como un logado Y lleva directamente A las descargas Y listo No está en francés Ni nada Eso es todo Eh Ya sus primos Nos vemos Ahí